La salud del presidente después de la epidemia, su estado no es de gravedad, lo aseguró su médico. Hoy, lunes, retoma con la agenda oficial. Maldita inseguridad, mandaron un joven delante de su novia y escaparon sin parlenada. Asesinaron a la espalda. Margarita pidió la tarifa social. La titular de los piletones admitió problemas para pagar la factura de luz que llegó en 11.000 pesos. Enseguida, el polaco acorralado. Mirta, sin filtro, le preguntó al músico si consumía drogas. Privicia exclusiva de Tinelli. El conductor reveló la fecha de casamiento de Urtubey y Macedo. Barbie Vélez renunció al bailando. Finalmente, el apoyo de su mamá, el misterioso mensaje de su ex y, en exclusiva, la palabra de su papá, Alejandro Pucheta. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo está Fabián hoy? Lo mandamos a dormir un rato porque está con fiebre. En realidad está con fiebre desde la semana pasada. Pero entre el bailando, la novia nueva, el trabajo, la radio y todo eso, no hay cuerpo que aguante. Hoy le mandamos reposo. Nosotros fuimos los que le recomendamos que se quede. Así que un beso grande para Fabi que seguramente nos está viendo. Tengo una infidencia, el fin de semana. Apá. Hoy que él no está, podés contarlo. Porque nadie te va a mirar, nadie se te va a poner al lado y te va a decir Fernanda. Yo sé lo que estuvo haciendo el fin de semana con su novia. ¿Qué? Un título así. Es su novia. Es su novia. Esta es la antigua. Se conoce su novio, como era antes, ¿viste? Escuchame, ¿qué hicieron? ¿Fueron a comer de nuevo? No. Basta de comer. No, estuvieron... Se tienen que cuidar. Claro. Estuvieron desarrollando un hobby que tienen que encontrar. La bicicleta. ¿O la bicicleta era con caro? No. Era con caro. O sea, tienen un hobby en común. O sea, encontraron una pasión. Indoor. 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 Ah. No es deportivo. No es deportivo. No, imagínate que no. Claro. No, no. Es algo indoor, es algo que lo hace la gente, te diría, mayor de 60. No. Nos mataste. ¿Qué? Juegan a la canasta. No. No, me lo escribiste. Bueno. No, me deprimiste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es terror. Es terror. Es terror. Juegan a la canasta. Como hacía mi bisabuela, ¿viste? Pará, pará. No me amustes el lunes. O sea, no me deprimas al comienzo de la semana. Se sientan los dos face to face y tiki 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 timba. Reyes, reinas, caballos. Juegan por plata, ponéle. No, por ahora no juegan. Yo, porque me dijeron de ir a jugar. No, más invitan a nada. Por plata, por plata o nada. Sí, parejas querían poder. ¿A vos te parece? ¿Quién los va a acompañar en esa? Yo iría por plata. O sea, si no, no, no me interesa. Por ropa. A lo mejor tiene una beta sexy. Se van desnudando, lo que pierde. No, no, eso no, nena. Vos hacés esas chanchadas. Yo no. No, pero vos no vas a estar hablando de doban. Es un señor grande que ya no está para esas cosas. Para sacarse la pincha, ¿a poco no? Les mando un beso, les mando un beso. ¿A poco está tan grande? No, está en su mejor momento. Chipi, ¿puedes ir a comer cuántas veces por semana doban si está en el bailando? La vida social se tiene que cerrar bastante. Sí, sí, sí. Tiene que concentrar en lo que tiene que hacer. La novio la tiene que aguantar y, bueno, nada, acompañar. Sí, sí. No, tiene que estar concentrada en lo que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Vos decís que no es buen momento para ponerse de novio y arrancar el bailando? No, no, no. No, no es buen momento. Son dos energías muy fuertes. No, pero espera. Yo soy de las que cree que cuando uno está en pareja. No, pero cuando estás en pareja estás como en eje, estás más equilibrado. No, pero cuando recién empezás, no. Estas cosas serían como... Tenés toda la energía. Burbujita, burbujita. Claro. Estás burbujita, ¿verdad? Querés estar todo el tiempo con esa persona y por ahí le restás tiempo a otras cosas. Claro, estás entrenando y mirando el reloj, esas cosas. O el teléfono, a ver, te mando mensajes. Te estudiás una hora y media a hablar por teléfono. Viste que eso lo haces al principio, después nunca más. Después, hola, sí. ¿Dóman que te corta? Sí, chau. Chau, pum, te corta. A ella le... ¿Querés hacer todas las cosas juntas? A ella no le corta. Ella estuvo cuidándolo el fin de semana, ¿se sabe? Sí, claro. Pero está enferma. Muy bien, no lo cuidó. Y hoy debe estar cuidándolo también. Ella, hermano, que tiene cinco hijos. Tiene sustancias. Ayer tenía 39 de fiebre. Sí, estaba muy enferma. Con fiebre, creo, el otro día. ¿Puso pañitos? ¿Sabés? Sí, sí, hace todo lo que... O sea, es una buena madre. Es una buena madre. Tiene que los hombres son insoportables cuando se... Insoportables. Imagínate Dóman enfermo. Sí, no. No. No me quedo más de nada. Bueno, la cuestión es que yo creo, yo creo que cuando estás en una pareja, sobre todo por la personalidad de Dóman, es un tipo de música flor, está pim, pum, pan. Es mejor el equilibrio para él. En este caso, yo te digo, para mí es lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no, Fer? Yo creo que sí, pero igualmente... Es como una cuestión de Estado. Estamos hablando de esto como si fuera la salud del presidente, ¿viste? ¿Cuándo vuelve? Lo de Macri lo dejamos ahí. Sí, total. Bueno, yo les quiero contar algo. A ver. ¿Qué? No vino Dóman, pero la que va a venir... ¿Quién? Es Carolina. No. De mona, esa traición. No, esa Carolina. ¿Carolina? No. Esa Carolina va a venir. Ah, por eso se nos enfermó el conductor. Esa Carolina va a hablar. Por algo se enfermó. A ver, por eso no está Cani. No, Evelyn está en Aruba, pasando la genial chapó, Evelyn. Realmente, tu vida cambió y te felicito. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Carolina, ¿eh? Pero nos metemos en el bailando. En realidad nos metemos en la noticia que más nos impactó, por lo menos en las últimas horas. Está el Chato en línea. Hola, Chato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Con Fabián enfermo. ¿Qué le pasó a Fabián? Sí, nos debe estar escuchando, nos debe estar viendo. Bueno, en la renuncia de Barty... No, estoy escuchando. ¿Cómo? Solamente estoy escuchando. Ok. Ah, bueno. Estás en los desnudos que estamos haciendo en temprano. Muy bien, te estás viendo a Úrsula desnuda, pero no importa. Bueno, Chato, la renuncia de Barbie y la noticia que nos impactó, como una reflexión, evidentemente, que ella hizo, una introspección y darse cuenta que lo mejor, por su salud, sobre todo mental, era no estar en el bailando. Bueno, ¿cómo lo tomaron ustedes? Nada, era una de las posibilidades, ella no estaba con este tema antes de arreglar. Bueno, tenía este problema, entonces era como que lo estaba evaluando y, bueno, nada, terminaba de decir que no. Y, bueno, me parece que si lo siente de esta manera, está muy bien. Chato, Úrsula Vargas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Pensás que hizo lo correcto? Vos que sos papá también, que seguramente te podés sentir identificado con eso y que ya que todo su núcleo familiar le decía que no, ¿entendés la posición? ¿O pensás que el bailando la podría haber ayudado y ayudado también a las mujeres que padecen lo mismo, a que tengan un ejemplo en pantalla? Uy, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Correcto, no sé, es un súper programa el que hacemos, entonces está bueno transitar por el programa. Eso depende de cada uno, es como, no sé, me parece que es una opinión de cada uno. ¿Me sentís, Chato? Con una mano en el corazón, Tomás hoy, Tomás hoy. ¿Sentís que en algún punto, cómo estás, se sacaron un poco un peso de encima, más que nada por el contexto de la situación, es un tema extremadamente sensible para toda la sociedad? Con una mano en el corazón y con las dos manos en el corazón, un peso de encima, Tomás, ¿qué decís? No entiendo. No, si sienten que en algún punto se sacaron un peso de encima, porque todas las miradas van a estar puestas en Barbie y Fedeval. No, qué sé yo, porque si la justicia terminaba dictaminando que Fedeval había ejercido violencia sobre Barbie, tal vez, tal vez para la crítica del colectivo de la gente, el programa tal vez no iba a quedar muy bien parado. Pregunto. Pero si Fede... ¿Te parece tanto lo que sí? Sí, sí, sí. Nosotros le invitamos a un programa de televisión. No, pero si llevaba a la violencia de género, sé que es un tema muy sensible, y ustedes se lo replantearon mucho. Bueno, pero te tocaría a vos, y te toca a la peluquería, si va a la peluquería, le va a tocar a todo el mundo. Por eso, reformulo la pregunta. ¿Sentís que en algún punto se quitaron un peso encima? No por Barbie, pero sí por el contexto, Chato. Esto yo no lo veo así como un peso encima, no entiendo muy bien lo que me decís. Bueno, básicamente el tema de la violencia de género fue muy cuestionado. Claro. Primero porque al principio no se hablaba de violencia de género con el caso de Barbie y con Fedeval. ¿Cuándo después? Espero que eso lo tiene que dictaminar la justicia, chicos. No, desde ya, desde ya, Chato. Lo que decimos es, se conocieron los moretones, se le vio el cuerpo, todo lastimado. Pero lo tiene que dictaminar la justicia. Está bien. Y va a ser, me parece que un poco lo que Tomás quiere decirte es, tal vez iba a ser una situación difícil en un punto sobrellevar un tema tan sensible, ¿no? Es que no lo sé, nosotros le estamos invitando para bailar y bailar por una fundación, por un sueño. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Chato, pará, Chato. El tema del judicial me parece que va por el carril judicial. Sí. Sí, sí, claro. ¿Qué les dijo Barbie a ustedes? No, que lo había pensado, que lo había pensado, que se venía arrimando el tema de su participación al bailando y que lo había pensado mejor y que la verdad que no tenía ganas y que prefería que no. Porque fue justo después de la... Nosotros somos amigos, así que... Fue justo después de la marcha, ¿no? ¿Cómo? Fue justo después de la marcha, no sé, por ahí pasó algo ahí. No tengo la menor idea, porque lo que hablamos, ella me mandó un mensaje al mediodía y después creo que apagó el teléfono y hablamos como a las 6 de la tarde y súper bien y dijo que, bueno, veía que esta semana tenía que bailar y que la verdad que sentía que... Pero ella lo habló con ustedes antes de escribir este comunicado en las redes sociales, ¿lo habló con ustedes? A mí me mandó, yo no sé a qué hora hizo el comunicado, me mandó un mensaje en WhatsApp. Sí. Ella ayer a las 11 de la mañana tuiteó. Sí, muy temprano, sí. Un texto largo además y bien claro, bien descriptivo. Cuando ella ensayaba, Chato, ¿estaba triste? ¿Vos llegaste a enterarte por otro? Seguramente no. No, estaba súper bien. Estaba súper bien. ¿Estaba contenta? Estaba muy bien. Chato, ¿y van a reemplazar a esa pareja o van a reemplazar a menos? Vamos a ver, hoy lo vamos a ver. Ah, ¿qué? Te noto un poco, Chato, ¿puede ser? A ver, ¿estás respondiendo como consomero? Porque estás apesadumbado, estás triste. Yo sé que la quieren mucho a Barbie, le han dado mucho laburo en la productora, que la han cuidado. ¿Cuál es el sentimiento? Estoy acá esperando entrar a una reunión nada más. Bueno, Chato, gracias, igualmente, porque sabemos que estás a punto de entrar a una reunión y nos atendiste para, bueno, contarnos un poco lo que vos sabías al respecto. Muchísimas gracias, Chato. Dale. Un beso. Bueno, la confirmación. Sí. Barbie no va al bailando. No. ¿Sabés en qué pensaba, Sam? ¿Qué? ¿Se acuerdan que hace más o menos una semana y media salió una de las periodistas de la revista Pronto diciendo que en la primera semana del certamen nos íbamos a llevar una sorpresa? Sí, lo dijo acá. Que alguno se iba a bajar, que iba a quedar desvinculado. Liliana Podestá, me parece que era. Ah, Liliana Podestá, sí, sí, lo dijo acá. Finalmente se termina cumpliendo. Efectivamente, sí. O sea, que evidentemente la información que manejaba la gente de Pronto era fidedigna. Igual lo raro es que, ¿cómo se sabía, no? O sea, es en una decisión tomada, evidentemente. Mirá, yo lo que te puedo decir, ayer hablé con Ale Pucheta, ahora vamos a poner el audio, y sé que los padres fueron instigando a Barbie a que no se presentara en el certamen. Si bien Barbie es una chica muy independiente, autosuficiente a nivel económico y la determinación la tomó ella. Ayer hablé en privado con el papá, me dijo, mirá Tomás, a veces los seres humanos necesitamos un tiempo físico para que la cabeza te haga un clic. Evidentemente a Barbie, como decía Fernanda, con el tema este de la coyuntura, de la marcha que yo acabo, la cabeza le hizo un clic y tomó eso. No fue casual, no fue casual. Justo después. Y no coincido con todo respeto, ¿no? No sé si alguien le habrá dicho algo durante la marcha. No, no sé qué habrá pasado ahí. Entendí la pregunta de Tomás y en un punto comparto, ¿no? Lo que vos le preguntabas a él. Lo que pasa es que un peso de encima en realidad se saca si se va a él. No, en realidad es que lo que podría haber sido, Chipi, lo que podría haber sido muy tenso en el marco de una fiesta, como es el bailando, es esto que decía Tomás, ¿no? O sea, que sea la confirmación de tal o cual episodio y cómo sobrellevas esa situación, ¿no es cierto? Sí, obvio. Pero lo que acá no se está viendo es que es como que ella sigue sufriendo, porque también el bailando le da como mucha alegría a la gente que participa. Es un momento lindo para vivir. Por eso. Y ella lo llevó re bien y me parece que si en su momento tomó la decisión de hacerlo es porque realmente le hacía bien. Efectivamente. Claro, lo que pasa es que si ella pide una perimetral contra un tipo que le pegó, está con la mujer, está con la de la mina con la que supuestamente... Tenemos al abogado. Es una lástima porque justo es un trabajo muy bueno. Sí. Pero bueno. A ver qué nos cuenta el abogado de Barbie Vélez. ¿Cómo le va? Y así, gracias por atendernos. ¿Cómo está Barbie? Abogado. Buen día, buen día a todos. Buen día. ¿Cómo le va? Primero cuéntenos cómo está Barbie, por favor. Bien, hablé ayer por WhatsApp el domingo. Cuando tomé conocimiento yo también, habíamos hablado en la semana junto con Bernardo de Carvarela. Le habíamos sugerido la no participación. Por supuesto que era una decisión que tenía que tomar ella. Sé que lo consultó en terapia. Ella había hecho terapia desde el mes de marzo de este año, tratando de salir de esta situación de violencia crónica. Y finalmente, seguramente lo charló con su mamá también con Nazarena. Y me parece, en una saludable decisión, preservándose, decidió no participar al centámenes y concentrar sus energías en lo que estamos trabajando, que es en la justicia, que es en el Correccional 2, en el juzgado que interviene en acreditar la violencia de género hacia su persona. ¿Y en qué instancia está la investigación y la justicia, precisamente? La justicia viene trabajando rápidamente. La semana pasada se agregó a la causa aquella que se inició en Tigre, donde Bárbara, junto con Bernardo de Carvarela, que trabajamos en equipo, el manejo de la parte civil y yo la penal, la acompañó en la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre. Lo que tiene de importante esa causa, que es lo más destacable de la investigación, más allá de los dichos de Bárbara en cuanto a la forma de producción de los hechos, es la pericia médica. La pericia médica es incontrastable, la pericia médica que le hizo un médico legista, un médico oficial del Cuerpo Judicial de San Isidro, en este caso que pertenece a Tigre, determinó la existencia de golpes, lo que ustedes pudieron observar, en su brazo izquierdo, en su pierna izquierda, en su cabeza, una especie de lo que comúnmente denominamos chichón, por un golpe hacia atrás con algún cuerpo duro, y en el hombro, digamos. Y parte, otro dato que destaca, es marcas de intento de ahorcamiento en su cuello. Y es sí, doctor, y es sí. Eso es lo que ahora se va a someter a una pericia en el Cuerpo Médico Forense, en la cual propusimos al doctor Napoli como perito de parte. Sí, la escucho. No, claro, la pericia del doctor Napoli, ¿estás hablando? ¿O hay otra? No, 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 el doctor Napoli es nuestro perito de parte. Claro, por eso. ¿Hubo otra? Un informe previo, y ahora lo va a trabajar, el día viernes el doctor Napoli estuvo aceptando el cargo, así se denomina la jerga procesal, cuando uno propone un perito, el perito tiene que aceptar el cargo. A partir de ahí, el expediente tiene que ser girado al Cuerpo Médico Forense, para que los médicos, legistas oficiales, junto al perito de parte, dictaminen sobre el particular. Claro. Ya conocemos la visión de Carmelo Napoli. Claro, pero ahora el que habló es solo el de parte, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, esto se va a robustecer, y esto es lo más importante que tiene el expediente, más allá de una inspección ocular que se va a hacer esta semana, en principio está fijada para el jueves. Nosotros pedimos una inspección ocular en el departamento, donde convivían Barabara y Fedeval, para conocer, en la causa no hay fotos, y yo la verdad que quiero conocer, y el juzgado también, dónde sucedieron estos hechos, lo que ambos narran de distintos escenarios del departamento, queremos conocerlo con nuestros propios ojos, sacar fotos y filmar, para después poder recrear la situación y poder posicionar a cada uno en el lugar que yo menciono. Doctor Yesi, Tomás lo saluda, buen día. Buen día, Tomás. Ayer, ni bien se conoce públicamente la renuncia de Bárbara Pucheta, Federico Valle escribe en su cuenta de Twitter un mensaje muy sugerente, se lo reproduzco a ver qué lectura hace. Tengo tanto por decir que, en este caso, lo mejor es callar. ¿Qué cree que hizo decir, Federico? No, no voy a polemizar, no polemizo, no acostumbro a polemizar con la contraparte mediáticamente, yo me dedico a trabajar en tribunales, le invito a varios abogados a que hagamos lo mismo, que nos concentremos en la causa, que todo lo que tenga que decir, lo digamos en el expediente. Pero, ¿hizo algún aporte particular? No suma la investigación. Está claro, pero en cuanto a lo que señala Tomás, ¿hizo algún aporte en particular nuevo, Federico? Digo, por esto que acaba de publicar en... No, en absoluto, en la causa, en absoluto. En la causa, la denuncia que Federico Valle hace, tiende únicamente a desviar el foco de la atención, porque habla de la sustracción del hurto de pasaporte, temas absolutamente menores que no es lo que nosotros nos concentramos. Nosotros y el juzgado, saludablemente, se están concentrando en acreditar los extremos invocados en cuanto a la violencia de género, a las lesiones dolosas agravadas por el vínculo equivocado. Doctor, y ustedes habían solicitado una rinoscopía, ¿en qué instancia quedó ese pedido? Eso está. El juzgado, cuando uno provee y peticiona a prueba, el juzgado la va proveyendo en etapas. Lo primero que el juzgado proveyó a lo que nosotros, a nuestro pedido, fue la realización de la Junta Médica, a raíz de la cual aceptó como perito de parte al doctor Napoli, por ende, lo que yo comentaba, que el viernes aceptó el cargo. Aceptó la inspección ocular, que en principio estaba fijada para este jueves, nueve y media de la mañana, tenemos que confirmarlo hoy, en el departamento que convivían Valle y Bárbara, ahí en la calle Roosevelt. Y dio por agregada, con copia certificada, la causa de Tigre que nosotros agregamos. Una vez que esto se haga, una vez que la pericia médica nos dictamine lo que nosotros entendemos que sucedió, que las lesiones fueron provocadas por golpe de punio, por intentos de ahorcamiento entre dos personas y la cual el imputado en esa causa es Federico Valle, después vamos con el resto. Pero una vez que quede acreditado eso, seguramente el juzgado toma otro criterio. De hecho, el juzgado le rechazó a Valle su pretensión de ser querellante, porque es imputado, no puede ser imputado y le rechazó. Esto marca una lectura por parte de lo que el juzgado viene viendo. Gabriel, una Úrsula Vargas lo saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Úrsula, buen día. Te quería hacer una consulta. Habiendo tantos casos y permanentemente justamente de violencia de género, ¿cómo ves que se está moviendo la justicia? ¿Está más rápida? ¿Sigue siendo lenta para estas cuestiones? ¿Para aquellos que nos miran y a lo mejor no son famosos? ¿Hace algún ruido, por ejemplo, el Ni Una Menos del Viernes? ¿Se aceleran las cosas o sigue siendo lenta en estas cuestiones? Mirá, yo te hablaría desde lo particular a lo general. En lo particular, en este caso, se está moviendo con la rapidez que el tema merece. Walter Candela es un juez experimentado de muchos años en el foro correccional. Es conocedor de la problemática de violencia de género, con lo cual le está dando un impulso como la causa merece. Ahora, en el contexto general, parecería que no, porque los 286 o 280 muertes de mujeres en violencia de género, te diría que el 85 o 90% de ellos tienen denuncias previas. Doctor, le quiero preguntar algo. Que no fueron debidamente atendidas y generaron este hecho, porque el femicidio, como lo dice la jurisprudencia, es la culminación de una relación violenta, en muchos casos no vista y en algunos casos donde las mujeres, desgraciadamente, no pueden salir a tiempo. Precisamente, retomo la pregunta de Úrsula, ella hizo mención a la marcha del Ni Una Menos. ¿Su participación en la marcha, el desarrollo de esta manifestación tuvo algo que ver en su decisión? Porque fue inmediatamente después. Sí, ella la verdad que le hizo saludablemente y desde el punto de vista mental muy bien, aunque por supuesto ella está muy angustiada. Yo lo vengo diciendo de hace unas semanas atrás. No es mentira, no estamos generando una situación que no existe. Ella está muy angustiada, está deprimida, está muy mal con esto que le viene pasando, con la exposición, que el tema me parece por eso digo saludable que no haya participado a este show, por más que ella tenía todas sus ganas. Y era banalizar un poco la gravedad de los hechos, sinceramente. Por otro lado, un poco lo que nosotros nos planteamos... Es su vida, es su mundo. Por otro lado, nosotros nos planteamos... O para mí lo mío, pero bueno, la verdad que creo que le hizo bien escuchar lo que sé que escuchó de boca de otras mujeres que se le acercaron y lo que entendió de que salió a tiempo, aunque sucedió por supuesto los hechos. ¿Qué le dijeron exactamente? Salió a tiempo, otras mujeres no tienen esta suerte. ¿Pero qué le dijeron exactamente a Barbie en la marcha? No, no lo sé, no lo sé. Me manejé por algunos WhatsApp, preferí respetar su intimidad y ya estaba... Por lo que yo supe, doctor, mucha gente en la marcha le decía que no banalice el tema, que se lo tome con seriedad, que se le acercaron muchas mujeres, me contaban colegas que estaban cubriendo la manifestación, que le decían precisamente esto, que se lo tome con la seriedad del caso y que ella tiene la suerte de ser una persona pública y de exponer a estos niveles este punto de la violencia de género, con lo cual embanderarse tal vez detrás de tantas mujeres como usted señalaba recién podría ser muy bueno no para ella, sino para la causa en general. Por eso el tema del show era algo raro. Perdón, perdón, Jessy, pero ella tiene que seguir trabajando, y ella trabaja, es actriz en un show, o sea, si va a ser una obra de teatro también vamos a decir que va a banalizar el tema. No es lo mismo, no es lo mismo porque no está ni fe. No, está bien, bueno, pero va a seguir trabajando, ¿ella qué va a hacer? Sí, por supuesto, ella hace fotos, sigue con su actividad, tampoco con esto se va a recluir. Yo entiendo lo del bailando porque es el... Esta es una sociedad, a veces la mirada machista de ciertas mujeres sobre este tema es realmente destacable, porque la verdad es que... Por eso digo... Esto es tan raro como que el victimario sigue participando del tsunami. Bueno, y ahí, eso me parece más grave, ¿ves? A mí eso me parece más grave. ¿Qué cosa? Y que el sospechoso, o el supuesto victimario... Ah, pero no es el único sospechoso de violencia de género que está en el bailando. No, bueno, está bien, pero también es cierto que recién hablábamos con el chato Prada, doctor, y él decía, hasta que la justicia no diga lo contrario, por ahora es todo en materia de investigación y Fedeval tiene sus razones también que lo justifican o que lo posicionan de un lugar de la situación, ¿no? Con lo cual... No, mirá, la verdad, yo le digo, yo le invito a todos, incluido a Prada, a que esperemos unos días. Quiero ver la resolución del certamen de la producción cuando la pericia indique lo que realmente pasó y lo cite en la indagatoria a Val. Quiero ver ahí qué resolución toma la organización de Showmatch. ¿Usted está enojado con la producción de Showmatch? No, yo no tengo contacto en absoluto, no tengo por qué tenerlo tampoco, ¿no? No, si está molesto, le pregunto, ¿sí? No, yo no, no, al contrario, yo entiendo, no, yo los entiendo. Es un espectáculo televisivo, los entiendo, le dan trabajo a mucha gente y eso es valorable. En absoluto, solamente tengo una mirada de qué va a pasar en el momento que la pericia médica indique lo que nosotros entendemos que sucedió y se ha citado a indagatoria a Val en orden al delito. Y pero por qué, pero Yessi... Veremos qué resolución tiene. De hecho, hay una gama de testigos, entre los cuales está Prada, Cope, Laura Fernández, están citados como testigos, cada uno para deponer como testigos de concepto y de conocimiento. Yessi, pero vos pensás que tiene que haber como una condena social, porque eso es un trabajo, no es un tribunal. No, 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 la condena social no, no, la condena judicial, yo me atengo a los judiciales. Claro, pero vos decís, estoy esperando a ver cómo reaccionan. ¿Cómo querrías que reaccione un show televisivo? Que no tiene nada que ver con la justicia, que lo echen, ¿qué tendrían que hacer? No, 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 yo no digo que lo tienen que sacar, yo no soy nadie para indicar. Pero por eso, ¿cómo...? La justicia es la que va a dictaminar responsabilidad. Después queda en el criterio de cada productor. Pero estás diciendo de alguna manera... ...de dictaminar si dentro de su programa tiene una persona o no, en el supuesto caso que logremos, en un corto tiempo, que se han citado a indagatoria y... Está bien, pero coincidís conmigo que no es el único violento de género, digamos, que trabaja en la televisión. No, yo me atengo a este caso porque es el que me ocupa. La verdad que los demás coincido con vos, pero bueno, no tengo conocimiento detallado del asunto, como si lo tengo en este. ¿Y cuál sería la pena de la justicia si se comprueba este delito? Depende del tipo de lesiones. Si son lesiones graves, son hasta 6 años. Cárcel. Si son lesiones leves, son hasta 2 años. ¿Prisión? ¿Prisión efectiva? ¿Prisión efectiva en el concurso con amenazas graves? ¿De prisión efectiva en el primero de los casos? No, no, imagino que pedirá en el peor de los extremos, y pedirá un juicio abreviado, porque en este caso, en cuestiones de violencia de género, no hay posibilidad de pedir probation, no hay cuestiones de pedir el trabajo comunitario, porque la Corte tiene fallos que imposibilitan esto. ¿Cuánto tiempo va a pasar concretamente, hasta que sepamos la verdad, doctor? Yo calculo que la pericia médica, si todo va como hasta ahora va encaminado, en no más de 15, 20 días, vamos a tener que soltar la pericia médica, que va a ser contundente para delimitar la responsabilidad, y a partir de ahí resolver la situación de la victoria que nosotros ya hemos pedido para con el Federico Bal. Doctor, ¿van a renovar la restricción perimetral? Ahora sabiendo que Barbie no va a estar en él. Sí, lo pidió el doctor Becavarela el jueves pasado en el juzgado 6 de San Isidro, jugador civil, porque él fue el que en su momento lo motorizó y se pidió una extensión por otros 30 días, independientemente de que ahora no van a estar compartiendo el mismo espectáculo. ¿Cómo está Barbie ahora? ¿Más aliviada? ¿Está en su casa? ¿Está recluida? No hablé ayer, solamente manejé WhatsApp. Recién me acaban de llamar ustedes, acabo de entrar en el estudio hace 15 minutos. No me dieron tiempo a poder comunicarme con ella, que lo haré durante el día. ¿Pero por qué se pide la perimetral de nuevo? ¿Federico tiene intenciones de acercarse a Barbie? No lo sé, pero ante la duda la perimetral es lo que las mujeres deben pedir en los juzgados civiles, en la oficina de violencia doméstica de la Corte, que atiende las 24 horas acá en la Valle 1250. Es una medida de seguridad para la víctima, independientemente de que esté o no participando en un certamen. Pero no te consta que él se haya querido acercar, digamos. No, 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 no. No, no, si hubiese querido acercar y traía un delito de desobediencia. Claro. Doctor, le quiero preguntar algo más. En ese orden. Usted hace mucho hincapié en la pericia y en el resultado de la pericia. La pericia va a demostrar que hubo violencia continuada, o sea, que no fue solamente el último episodio que nosotros conocimos y vimos con los moretones. Esto es de cuándo. ¿Cuándo empezaron los golpes en esa pareja? Esto empezó, según los dichos de Bárbara, en junio del año pasado, a los pocos meses de iniciar su convivencia, que fue en febrero del año pasado. La pericia lo que va a dictaminar es la forma de producción de los golpes. De qué manera, contrariando a lo que se menciona o a lo que menciona Valde, que le intentó agarrar, la pericia va a dictaminar de qué manera se produjeron los golpes, que lisa y llanamente son golpes de puño, en el brazo, en la pierna, por supuesto una patada, y el intento de ahorcamiento, que son las marcas que tiene el cuello. Eso es lo que va a probar. La pericia indica de qué manera se produjeron determinado tipo de lesiones y qué entidad tiene esas lesiones. A partir de ahí, el juez resuelve, en este caso Valde ya está imputado, el juez debería citarlo a indagatoria, no lo den estos delitos. Doctor, hasta donde me pueda contestar, porque sé que hay un pacto de confidencialidad, pero más allá de este último episodio al cual recién se remitía Sandra, que todos conocimos, que tomó notoriedad pública de violencia, de presunta violencia, ejercida de esterias a Barbie, de junio del año pasado hasta el momento, ¿hubo algún otro episodio que tal vez Barbie no haya contado y se lo haya manifestado a usted? Sí, pero me lo resguardo para cualquier edad profesional y por eso es que hemos pedido, esto tiene razón de ser, y muy buena tu pregunta, esto tiene razón de ser en varios de los testigos que hemos propuesto, porque hay los testigos, en el derecho penal no solamente hay testigos presenciales, hay testigos de oídas, testigos de conceptos, testigos de conocimiento, y varios de los testigos que hemos propuesto conocen de estos hechos, por comentario de Bárbara en el devenir de estos meses. Y ha hecho una buena labor, me parece que usted desde el primer momento manifestó que no estaba de acuerdo con el desembarco de Barbie en el Bailando. Le pregunto, Barbie es una chica permeable, escuchar a los adultos, bueno, escucharla usted, a sus padres. Ya es adulta. Bueno, a los más grandes, a los más grandes, por supuesto, ya es adulta, ya es adulta, pero tanto Nazarena como su papá tampoco querían, ¿no? Dos veces me reuní con Bárbara, yo no la conocía, Bernardo de Carvarela sí, tiene una relación más cercana con Nazarena y con Bárbara de hace tiempo. Yo la vi dos veces, la verdad que me pareció muy decidida, creo que lo que destaquí de una joven de 21 años, tengo una hija de 22, con lo cual entiendo la mentalidad de una joven de esta edad, es muy chica, pero ella entiende en lo que está, claramente quiere seguir adelante, sabe a lo que se llegó y el riesgo que corrió, y más allá de su angustia y de continuar con su terapia, que es lo que está haciendo, quiere seguir adelante hasta las últimas consecuencias, quiere que esto se determine realmente lo que pasó y sea condenado en tal sentido quién era su pareja a tan su entonces, que es Federico Bal. Bien, doctor, sí, Ursula, la última. Una pregunta más, Gabriel, vos tenés idea de cuándo es que ella decide hacer la denuncia realmente, porque fue todo muy medio mezclado, que primero fue Fedeval, que entonces se decía que ella reaccionó, ¿qué es lo que le hace clic a una mujer, en este caso a Barbie, para recurrir a la justicia? Mirá, la denuncia fue hecha el mismo día, con diferencia de tres horas. Primero la hizo Bal el día 4 de mayo en la Comisaría 33, y ese mismo día, una hora después, la hizo Bárbara en la Fiscalía de Género de Tigre. A las mujeres, la estadística de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte habla de que una mujer está entre 5 a 7 años en denunciar un hecho de violencia, no solamente física, porque empieza generalmente por violencia psicológica, económica. En este caso ella le tardó menos, en marzo empezó terapia, lo decía antes, por eso la terapeuta es una de las citadas como testigo. En marzo empezó terapia para intentar salir, y cómo salir, a veces a la mujer no le es fácil salir de esto. Bueno, ella en algún momento, a raíz de este hecho, siempre hay un clic y un detonante, en este caso no fue estos hechos que sucedieron en la madrugada del 30 de abril en el departamento de Rúbel. Doctor Giesi, muchísimas gracias, lo despedimos, muy agradecidos por este contacto. Por favor, que tengas buen día, hasta luego. Muchas gracias. Marcelo Biondi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Querías agregar algo más al tema? No, no, básicamente, bueno, son temas que generalmente suceden en la esfera de la intimidad, y es muy importante todo el tema pericial, en este caso pericia psicológica, pericia médica, como decía Gabriel, porque si no hay menores que hayan podido observar, o ser testigos y poder tener alguna pericia de cámara gésero, no hay familiares o amigos que hayan estado en estos momentos donde se producen los hechos, bueno, tenés la denuncia de la víctima y todo el tema pericial, más allá del testimonio, todo el sustento. Y lo que dice su cuerpo, en este caso, las pericias. Por eso, eso el tema pericial lo va a reflejar, que seguramente ya han avanzado en las pericias. Me intriga cómo se defiende el hombre en este caso, ¿cuál es la defensa? ¿Que se golpeó sola, que la golpeó otra persona? Bueno, es muy importante, si hablamos de lo técnico, es muy importante cada paso que den en un expediente de estos, ¿no? A veces cuando uno hace manifestaciones diciendo, la quise agarrar, la quise contener, bueno, estás admitiendo que hubo un contacto. Ahora después, si una pericia haga que la persona tiene un golpe, que puede ser con un elemento duro, con un puño, un monotón importante, ya vos, al querer justificar que la quisiste agarrar, bueno, estás admitiendo un contacto y hay una pericia que tenés. Exacto, hay una pericia que está indicando que ese contacto no es de agarre, es un golpe. Claro, porque yo pienso en Fede, no hay mucha defensa en este caso, porque él admitió ya públicamente que la agarró, que los moretones son de él. De su mano. Sí, de cuando la agarró. Y habló el abogado también de un hematoma en la nuca. Claro, por eso. Cuando hablamos desde lo técnico, todo hecho tiene una defensa, hay que ver después cuál es la mejor defensa. Me imagino, pero me intriga cómo es la defensa en este caso, porque Fede está muy seguro, está muy tranquilo, como que él es inocente. Yo creo que en este caso lo que hizo es contrarrestar desde lo público, incluso comenzando él haciendo una denuncia. ¿Por qué? Porque hoy, si te quedas callado, quedas como un golpeador públicamente. Entonces él utilizó esa estrategia, que es atacar, y atacó haciendo una denuncia. ¿Vos pensás que es una estrategia? ¿Pensás? No, quizás, yo no sé bien, no conozco las causas como para ver cuál de las dos. ¿No debería haber pedido su parte, su abogado, el de Val, también una pericia psiquiátrica sobre Barbie? Bueno, pero en la causa hay dos causas. Una que él es denunciante, en esa lo puede pedir. Hay que ver después. Porque se lo ve como muy tranquilo al abogado. Hay que ver si Barbie después acepta hacer esa pericia, ¿no? Porque es un tema que cuenta con la colaboración, tiene que contar con otra persona. Tomás tiene un audio del papá de Barbie, de Ale Pucheta. Un aplauso para el audio otra vez. Tomi siempre con sus audios. Bueno, ayer almorzó con el papá. Estas son las palabras. Entonces, ya le pucheta, a ver si se escucha. Hola, Tomi. Te cuento que yo estoy contento de que se haya bajado el Bailando. Me parece que es una exposición innecesaria. Que en su momento Barbie, con los líos que tenía, creo que ni ella cuando tomó la decisión sabía si era lo mejor o lo peor. Yo creo que no estaba bueno que lo haga. Hoy tomó la decisión de bajarse y la apoyo 100%. Te repito, me parece que iba a ser un programa con muchísima exposición. No era el momento. Así que nada, yo por mi lado feliz, la banco, baño. Y bueno, solo eso. Bueno, una postura más bien, se corre de la escena el padre y dice, la apoyo en esto, aunque él siempre supo que la decisión de Barbie la iba a priorizar, pero él no quería que vaya, ¿no? No, desde el primer momento, tanto él como Nazarena no quisieron. Después Nazarena dio un par de explicaciones en televisión, dijo algo así como ella no se tiene que esconder de nadie. En si la determinación de ella a decir, bueno, yo la voy a apoyar. Insisto, Barbie es una chica muy independiente, me decía Ale. Habla de exposición innecesaria y cree que está 100% contento con esta decisión. Creo que, porque a Barbie le han ofrecido muchísimo dinero por estar bailando, la verdad es esta. Me parece que la deja bien parada ella esta decisión. Después de tanta crítica, ¿vos decís que no? Estoy contrariada con esto. Cuando la escuchaste recién, ¿qué dijo? Es su trabajo, o sea, ¿ella de qué vive? ¿Vive de esto? Es su trabajo. Y va a hacer fotos por ahí en bikini y van a decir, ay, está en bikini. Bueno, pero es su trabajo, las mujeres no dejan de trabajar. Igual yo creo que Joe Match cambió mucho el perfil después de que se hizo esta conciencia colectiva de la mujer objeto. Se han bajado muchísimos ritmos que le rendían al programa muchísimo, como el caño, el striptease. Un montón de ritmos que fueron cambiando, más que nada también para cuidar el tema de la mujer, la imagen, dentro del programa. La iban a poner en un lugar incómodo. O sea, esperá, entonces lo que dice Chipi tiene que ver con la pregunta de Tomás. El programa es un show, pero no deja de ver la realidad y de preocuparse en función de esto que está diciendo. De hecho, bajaron ritmos. Sí, y me parece que le iban a cuidar mucho en el programa. ¿Cómo? ¿De qué manera se la cuida? Se la cuida conteniéndola, me parece. Y no la iban a hacer cruzar jamás con fe, segurísimo, y le iban a contener en lo que ella necesite y nada, para estar bien, se le iban a proporcionar. ¿No te parece que se... eso desde arriba de la múpula, pero... Ahí, Sandra, está el tema. Si es su trabajo y no tiene por qué dejar de trabajar. Ahora, el tema es, como es un show, se le iba a contener y no se iba a tocar el tema y no se le iba a reivindicar, o le iban a estar todo el tiempo bailando. Entonces, ahí está bien que se va a... Moria en su momento había dicho, yo a los dos, tanto a Fede como a Barbie, los voy a atender en la pista. Y sería también inaceptable que el conductor, que Tinelli, no se lo pregúne. No, no se pregúne. Y también sería raro que el jurado, que es a veces tan cruel, tan duro, sea bondadoso solamente con ellos dos. Para mí Fede también se tiene que bajar. Para mí se tendría que bajar Fede. Aparte, pensá que es una problemática muy seria donde muere una mujer cada 30 horas. Claro, claro. ¿Cómo no pararse en una posición? Haciendo un comentario, por más que esté la persona trabajando. Y además no tocar el tema. Lo debería tocar. Perdón, y si Tinelli no lo tocara, lo está tocando. Es tan fuerte el tema, que aunque se hiciera silencio sobre el tema, todo el mundo se daría cuenta de que no estás hablando de ese tema. ¿A qué va a pasar con el jurado cuando esté Fede Balaí? El tema es que lo hace también grave que esté Fede, porque si Fede no estuviera dentro del certamen, sería distinto. Claro. Por supuesto, porque ella es un trabajo. Totalmente de acuerdo. Si Fede no estuviera en el certamen, yo creo que ella no se hubiera bajado. Pero somos muy ingenuos y pensamos que la producción no la convoca a ella también. Porque él es el campeón. Ok, él tiene que estar a revalidar su título. Es la ley. Es la ley. Pero ella, ¿por qué la llaman? No podemos ser ingenuos. La llaman por esto también. Le llaman porque tuviste un quilombo. Después de todo este tema la llamaron. No, no, no. La habían llamado antes. La habían convocado antes. Pero ahí coincido con Fernández. El hecho de que el teléfono le haya vuelto a llamar. Que hayan dicho, dale, Barbie, vení, te cuidamos. Hay una intención, claramente, de tener a los dos protagonistas del escándalo del año. A mí me llamó el chato. Y le digo, ¿por qué me llamaste? Por todos los quilombo que tuviste. Y me dijo, sí, es por eso. Y es un show, Fer. Y sí, y lo entiendo. Pero es un show que habla de tu vida privada. Por eso yo le decía a Yesi. Es un show que además mezcla. Tu vida privada. Profesionales, periodistas, deportistas. Por eso yo le decía a Yesi. Ellos no son un tribunal de justicia. Ellos hacen un programa de televisión para tener rating. Bueno, es lo que decía el chato. Ellos lo llaman a Barbie cuando ellos tuvieron la separación que todavía no estaba catalogado como violencia de género. Ahí es cuando la llaman a ella para estar dentro del bailando. Porque se había separado de Fede. Claro, se había separado de Fede y estaba como que estaba Laura en el medio, como una situación de celos y demás. Ahí es cuando lo llaman. Es polémico, sobre todo, como decían recién, que Fede Valle esté ahí. Me parece más polémico. Yo creo que él, para mí, sería como un acto de grandeza. Lo que pasa es que si él se baja, marca una posición también. También es eso. Me bajo y qué estoy diciendo si me bajo. Él está diciendo yo soy inocente, yo no hice nada, yo no tengo por qué bajarme. No tengo por qué ocultarme. Ella es una loca, yo no tengo por qué ocultarme. Él, al no bajarse, está diciendo yo soy inocente. Sí, no solo eso. Pero tiene una postura. Obviamente que yo creo que él, más allá de lo que haya ocurrido en cuáles sean la verdad de los hechos, él tiene una estrategia que es públicamente, al menos, y judicialmente también, decir yo no tengo, no fue así esto. No tengo nada de ver, esto yo no lo hice. Bueno, de hecho también el viernes con ni una menos, él también salió a defender a ni una menos. Voy a pedir una licencia también. Es decir, hasta que esto no se solucione la justicia, yo prefiero tranquilidad, porque me parece que justamente es banalizar el tema. Yo estoy acabando, no regreso, mientras en la justicia se han diciendo que la acabe a parte. Esto es de grandeza, pero capaz también la persona necesita trabajar, ¿no? Y no solo eso. Bueno, no le va a faltar trabajo. Pero no se olvidemos, pero es diferente el caso de Fede del de Barbie. No se olvidemos que Fede fue el gran ganador. Claro. El victorioso, el certamen pasado. Claro, claro, claro. El pasaporte a este bailando. Es verdad, lo que dije recién. Bueno, otra que denunció violencia de género en las últimas horas, el viernes, precisamente en el programa de intrusos, con Jorge Real, fue Silvina Escudero. Vamos a escucharla. Me parece bien que esto haya salido en el día de la marca, en la segunda marca, ni una menos. Porque, ¿sabes qué? Sí. Yo tengo una que violencia no es solamente que me agarren del cuello y me cuelguen, que eso también me ha pasado tristemente en mi vida. Y por vergüenza no fui a denunciar cuando mis padres me obligaron a ir. ¿Sabés, Jorge? Violencia también es que te difamen, que te humillen, que te pisoteen. Querían mentiras de vos. Pero con todo esto que pasó, yo lo hablé con Barbie y le digo, gorda, sos una nena. Y yo le digo, cachorra. Y te felicito y estoy orgullosa que tengas los tobarios para sentarte en un programa como intrusos que tiene ocho millones de puntos de rating y puedas hablar. Cuando yo me hacía piso encima, me encerraron y me ponía a llorar. Hace dos años, cuando yo estaba haciendo una denuncia y estaba encerrada en mi casa, que me tenían que acompañar terapéuticos, a mí asistentes terapéuticos a conducir la cocina del shop. Y están todos los ideales del sur de testigos. ¿Sabés qué me dijo el juez? No. Bancátela porque sos Silvina Escudero. ¿Eso te dijo un juez? Acá en el medio, tenés que bancarte que digan cualquier cosa de vos. Escribí una carta a mi psiquiatra, la doctora Kalina, con la medicación que me tuvieron que dar a mí, con la internación que me tuvieron que hacer por todas las barbaridades e incurias y mentiras. Yo escuché varias veces repetir algunas. Y es la primera vez en dos años y medio que se lo va a hablar de esto. De todas las personas estaba encerrada en la tele y yo estaba encerrada en mi casa con pánico. Hacía lo difícil por hablar y teníamos que ir los sábados a conducir un programa en el gas de 10 kilos. Estoy al golpe del amor, que eso no es violencia de género. Sentarse en cada programa de televisión a difondrarme, a humillarme, a difamarme, a decir cosas que encima nunca pasaron. A mí no me salía la voz, me adelgacé 10 kilos, porque no sé si usted puede ver imágenes mías de la cocina del show. Era una patita, era una patita y un bracito. Y eso que la tele engorda, 5 kilos. Bueno, una Silvina Escudero quebrada, muy a corazón abierto. Y dijo algo que me llamó la atención, lo que le dijo el juez. O sea, bancátela porque sos Silvina Escudero. A veces la exposición, evidentemente, no te juega una buena pasada con esto. Es una cuestión, lamentablemente en la justicia, como en todas las instituciones, tenemos gente que trabaja bien y mucha gente que trabaja muy mal. Es inadmisible que un juez te diga eso, sea Silvina Escudero o sea quien sea. Ahora, ¿de quién hablaba, chicas? En su momento ella había denunciado violencia de género bilateral, en realidad los dos, con Matías Salé, que se pegaban mutuamente. Me acuerdo que se generó un revuelo mediático muy fuerte. Martina me estoy, no materé una mosca, así que lo descartamos. Pero ella lo acusó varias veces. Sí, pero nunca había hablado de violencia. Y él siempre se defendió y los que lo conocemos, no sé. De hecho, ella mandó una carta de documento hace dos años a Martín y en ningún momento hizo referencia a un episodio de violencia de género. O sea que Martín, imposible. Bueno, tampoco podés decir imposible. No, hay que ver qué dice esta tarde. Hay que ver qué dice esta tarde. Bueno, es verdad. Pero igual conociéndolo a Martín, digamos, la verdad que a todos nos hace mucho reír. Está bien, igualmente. El chico Martín se sentó con nosotros acá y nos contó que ella le pegaba a él. Sí, por eso. Porque él ponía las manos para atrás para no... Él ponía las manos para atrás para no devolvérsela. Pero... ¿Muerás? Yo, está bien. Ustedes piensan que Silvina Escudero, no sé qué, tal lo que quieran. Sí. Pero si una mujer está denunciando esto, uno puede decir, ay Martín yo lo conozco. No, 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 no estamos... Tenemos que agregar dos o tres cosas. Primero, o sea, no conozco, obviamente, si Martín golpeaba a Silvina Escudero o Silvina Martín. Pero generalmente esto sucede en la esfera de la intimidad y en muchos casos la persona golpeadora es un tipo encantador para él afuera. Bueno, claro. Y también en otros casos el hombre también puede ser víctima de violencia y en ese caso es violencia doméstica. Ya no sería violencia de género porque para que sea de género la ley protege lo que es el género mujer. El hombre sería violencia doméstica y tiene que denunciar también. Igual existe, existe mucho también. A un hombre le da vergüenza, no nos olvidemos que estamos en una sociedad, una sociedad machista. No dejamos de ser una sociedad machista. Sociedad machista. No, muy cortito que el exnovio Lucas Velasco tuiteó una canción de Arturitos que hablaba justamente sobre la enfermedad de una relación. Así que me parece que tal vez venga por ahí la mano. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan hierbas y miel de sabor agradable que no produce somnolencia, formulado con ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con ingredientes que no producen somnolencia, Sandra. Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico. Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, vamos a ver a Ruggeri que bailó con su hija. Estuvo bueno, me gustó verlo. Sí, patadura él. No me importa, pero estaba con la I. Y la I. Está bueno que sea de familia. Me encantó, a mí también me encantó. Me dio mucha ternura. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. So let's dance, let's dance Let's dance, let's dance, let's dance Let's dance for love Let's dance, let's dance for love Yes, it's my last dance, romance tonight Oh, I need you by me, beside me, if you guide me Hold me, hold me, cause when I'm bad, I'm so, so bad So let's dance, 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 let's dance Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance ¿Sabes qué lindo para un papá ese momento? De estar chocho La felicidad es el... Ella es una bailarina ya profesional Para él, ella es como una bailarina profesional, ella lo que progresó es increíble Impresionante, sí Y él muy bien musicalmente, si bien está durito, porque está un poco durito, le cuesta, tendrá que aflojar un poco las rodillas para caminar Nada, la felicidad se le sale por los foros, me encanta Va a ritmo, dijiste, ¿no? Sí, va a ritmo, súper musicales, muy bien Rígido él, pero... Rígido así, como contenido, pero bien, bien Va a tener mucho progresa esa pareja La sonrisa La veo, sí, me encantó Igual me jodió un poco que le usó el adomas A Doman No, porque eso sale mucho en el disco No, no El ritmo disco se usa mucho este dedito Mucho dedito, ahí sí Este es de Doman Y este también se usa mucho, ¿no? Ah, este es Pero... Ruggieri lo hizo mejor, ¿eh? Porque la sonrisa, total Lo que yo le decía a Doman, que decía, por favor no me vean No, por favor no me vean Sí, Doman se lo sacó de encima, no lo disfrutó No, y también hizo la del... Termina ya Hizo la del sexy, ¿viste? Le mandó así como... Arrancó con la del sexy Sí, sí Mucho, mucho brazo también en los bolsillos Porque no lo saben usar los hombres Y bueno, pero no, bien Entonces está a tiempo, pa, pa Sí, está a tiempo, sí Pero me encanta porque él lo hace por ella Porque él no quería saber nada Sí ¿Entendés eso? El amor Y es la baba del padre bailando con la hija ¿Qué te parece? Creo que la sonrisa de ella también Mirá, la mira todo el tiempo La mira así, la cuida Ay, sí Cuando hacen los trucos la cuida De una forma como de ternura ¿Cuándo vuelve a bailar Doman a todo esto? Que lo único que nos importa Cuando baila Doman Dos semanas Dos o tres semanas me había dicho A Barbie Ah, sí Y ahora empiezan a entrenar de nuevo Como locos, ¿no? O sea, están El siguiente ritmo, ¿no? El siguiente ritmo ¿Cuál es el siguiente ritmo? La cumbia La cumbia La cumbia ¿No lo podés decir? La cumbia pop Cumbia pop Sí, cumbia pop ¿Cumbia pop? Sí Claro, porque ahora hay tiempo Entre uno y otro Con cosas de hip hop Y así Va a bailar ¿Va a bailar? ¿Dónde va a bailar? ¿Cuándo vuelve? Ah, no, el truco buenísimo No, re bien, re bien Igual me quedo con Doman, ¿eh? Para pataduras me quedo con Doman Se los digo ¿Y ese rol adelante Que hace al final? Muy bien, ¿eh? Porque duele Porque se tira a lo lejos Y duele la espalda, ¿eh? Cuando te tiras así Y duele la cabeza Le pego un poco Claro, la cabeza Sí, no, pero entró bien La cabeza tiene Nunca había visto eso Me parece como medio De jardín de infantes No, no sabes lo que duele La espalda Bueno, les cuento Hablamos con él después Vamos a ver la nota Cande Ruggeri Felicitaciones 31 puntos Muy bien 31, es un montón No lo puedo creer Estoy muy contenta ¿De quién es el mérito? ¿Tuyo? ¿De tu papá? No, de las dos juntas De las dos juntas Venimos ensayando Papá no es bailarín Obviamente que le dieron Todos los puntos a él Pero a mí me cuesta un montón Al no ser bailarina Tener como que llevar a cabo Toda la corio Tener que estar a tiempo yo Para que él no se equivoque Es muy difícil para mí también ¿Estaba nervioso en la previa? ¿Qué? Está nerviosísimo Nunca lo vi tan nervioso en su vida ¿En serio? Te juro Más nervioso que cuando juega al fútbol Alante de un partido Él lo niega Él lo niega Pero yo sé La cancherea, ¿no? La cancherea mucho Pero yo sé que estaba nervioso Bueno, ¿lo viste el jueves Bailar a Doman? Sí ¿Qué te pareció? Muy bien Muy bien Es que tiene a Barbie real Y al lado Que es una grosa El mérito sí es de ella, ¿no? Me querés decir El mérito Me parece que ese mérito Sí es de ella Pero él muy bien Estuvo a tiempo Con los deditos Lo estuve viendo Así que muy bien, Doman Y para el problema de Doman Oscar, ¿cómo le va? Estamos iguales Como Los dos pareciditos ¿Cómo lo viste el jueves a Fabián? Bien, bien Lo vi bien ¿Sí? Lo vi bien Y coincidíamos Los dos en lo mismo Que queríamos Bailar el primer día Así sacábamos de encima ya Tu hija dice Que nunca te vio tan nervioso Sí Previo Previo Y bueno ¿Qué querés? Pero vos estuviste un montón de veces En el piso de Tinelli Contando chistes y demás Esto no es lo mismo, ¿no? Esto no es lo mismo Cuando te quedás solito ahí Mamita Estás solito Paradito ahí Es el miedo al papelón De si te olvidás El acorio No tenía tanto miedo yo Pero bueno Es un poco la Qué sé yo La responsabilidad Yo la verdad Estoy feliz Porque Candela Está muy contenta Y bueno Hago lo que puedo 31 puntos, ¿eh? Muy bien Bien Muy bien, ¿eh? Sí, bien Vamos a ver Cabezón, manda un saludo a Fabián Que ahí Fabián, querido Nos encontraremos En los ensayos Sé que estás con fiebre Estás engripado Eso es Cada vez que uno Se saca de encima Toda esa carga Te agarra fiebre Ahí tenés Es verdad Sacarte la presión Se sacó la presión Yo le pregunté al otro día ¿No te sentís como que te duele todo? Que como que te reventaron Como que te mataron Porque es como que te duele todo el cuerpo Como que te agarró un camión de freto Aflojás Además es como que sacás el piolín Aflojó y se enfermó Aflojó y se nos enfermó La adrenalina Yo creo que adrenalínico es impresionante ahí Esos tac, tac, tac No, no, no Yo la adrenalina Te juro que lo miro Lo vuelvo a mirar Y no lo puedo creer ¿Qué querés que te diga? Yo todavía no lo puedo creer Yo nunca lo creí Que no sea, ¿eh? Sandra, yo la primera vez que lo vi Además yo estaba en la radio Y lo vi sin sonido Entonces era increíble Bueno, la pizada de Doman Es como más, ¿viste? Como más gomosa Más blandita Más gomosa ¿Qué? Que no entiendo Como que está más amortiguada No va tan durita como Ruggeri Pero... Ah, o sea que tiene más presencia, ¿no? Ruggeri físicamente Tiene más presencia Más cara de alegría A Doman es lo que hay que trabajarle un poquito La expresión Doman igual nos está mirando Así que recibió el cariño de Ruggeri Pero igual en algún momento Pueden competir ellos Claro, van a competir Patadura con patadura ¿Se pueden enfrentar o no? Ojo que alguno se puede convertir En una gacela, ¿eh? En un momento iban a hacer un ritmo Que era como dentro de un ring Y se iban a enfrentar pareja con pareja Estaría bueno Yo tengo lo que veo En la comparación veo Un Doman con una flexibilidad Que no termina de enderezar las piernas Como que está todo el tiempo En este movimiento así como Sí, más flexionado No, pero está bien Y a Ruggeri le veo las piernas como más tensas Está como más durito Claro, pero Ruggeri mantiene esta parte, ¿no? Más alta Como siempre más Sí, es como más derechito Más firme Me parece que Doman tuvo más ensayo ¿Puede ser? Porque Doman se decidió antes A integrarlo Bailando y Ruggeri viste Que dio vueltas, vueltas Hasta que... Doman tiene swing en el cuerpo Ella lo va a sacar del todo Sí, pero Doman ¿Doman tiene swing? ¿Tiene swing? Pero hay algo con... Tiene swing No, no, bueno Hay algo de la postura Nos cuesta creerlo igual ¿Sabes qué me da la sensación? Mirá los dos vestuarios ahí en pantalla ¿No? El de Rufel, el de Oscar Y el de Fabián Me da la idea que Oscar Desde la ignorancia, te pregunto Está un poquito más incómodo Estuvo muy bien Con la ropa ¿Puede ser? Sí, sí Está muy bien tu observación El tema del blanco en la espalda también Eso me mata Si hubiera tenido Doman Se lo hubiera visto un poco más jorobadito Escuchame El tema de tener una camisa negra Doman Lo hago con el tema de la postura Pará, pero no importa esto de que Ruggeri sea deportista Me parece que tiene más plasticidad No, no siempre Ah, no? No, no siempre El deportista tiene otro... Nada que ver Igual el deportista tiene un manejo Y una conciencia del cuerpo corporal Claro Del manejo de sus extremidades Que por ahí un periodista no tiene Claro Así que por ese lado suma más El esfuerzo de Doman Que no hace... Bueno, está jugando a la canasta ahora Está empezando de a poquito Para el deporte Bueno, tampoco lo... Ya lo estamos condenando Ahora, les digo algo Lo veo a Doman con muchas ganas Sí Yo creo que con las ganas que tiene Pero de verdad muy entusiasmado, eh Sí, sí De hecho lo dijo ¿Por qué no lo hice antes? Sinceramente yo no creí Creí que iba a quedar mucho más bloqueado Porque el baile es como que vos Hacés actividad física Pero claro Pero liberás felicidad Bueno, voy a un diagoma, por favor A ver su mirada Voy a ser el fans El fans El fans El fans Va a ser de muchos Perfecto Seguramente vamos a abrir alguna cuenta de Twitter Para juntar seguidores Y vas a ir a seguirlo con el cartel Y si consigo ir Voy a ir con el cartel Perfecto ¿Hay sueños este año? Sí, hay fundaciones Lo vi muy bien y divertiendo Sé que es lo más importante Nada, vida Muy bien Muy bien Bueno, Ruggeri versus Doman Vamos a ver cómo termina esto, eh Yo apuesto por Doman Lógicamente Me encantó Ruggeri sobre el final de la nota Fer Que tiró una de deportista Tipo, parecía que estaba haciendo el relato del partido de fútbol Pelota al pie, viste, parecía Dijo que estaba más nervioso ahí que la final del 86 No sé No, divino Bueno Presentamos a Sabrina Ravelli Que está aquí con nosotros ¿Cómo estás, Sabrina? Gracias por venir ¿Cómo lo viste, Doman? Bien, vale la intención Todo dicho Lo mató Lo mató Me puso onda, Sabri Vos decís que tiene más intención que otra cosa A ver, me parece que todo se basa en eso Vos podés ser, a ver, espectacular, un gran actor todo Pero de pronto cuando estás en las tablas no das todo Y bueno, brilla más por ahí el que no estudió tanto Porque tiene un don y pone todo arriba de un escenario Igual Sabri vino a hablar, me parece a mí, de María del Mar No, yo no vengo a hablar de nadie No, pero sí la podemos ver, eh Ahí la vamos a ver, el baile de María del Mar Yo no la vi Yo no la vi Mirá, te la vamos a mostrar, mírame También, muy durita Qué flaquita, parezco Susana Jiménez En un ratito vamos a ver el baile de María del Mar A ver qué nos dice Sabrina Ravelli Mientras te cuento la ciudad No son los edificios, somos todos los que vivimos Y Buenos Aires es tan grande que somos muchos Los que estamos en constante movimiento Entra en buenosaires.gov.ar Barra participación ciudadana Y encontra más maneras de seguir siendo parte de la ciudad Sandri, mirá Bueno, ahora vamos a ver a María del Mar juntas Yo te contengo Por ahí no te angusties Así baila María del Mar ¡Gracias! 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 ¡Bueno! La estábamos matando El corte la late estaban matando ¿Y qué tenés para decir de la que te sopló el novio? Falta que la careó No, a ver Durita si Dios quiere o no En general te puedo decir una visión desde afuera real Es que es la primera vez que ella está en un bailando Ah, la está defendiendo No, no, no Y es un primer día Entonces estoy hablando en general Más allá de si yo tengo un conflicto o no con ella Si me la banco o no me la banco O si pienso que tiene energía oscura Pero más allá de eso Me parece que es normal que uno pase el primer día De obviamente estar bailando en la pista showmatch Muchos nervios Tenés miedo que te pongamos tu baile, ¿no? No, no Pero más allá de eso Igual aunque sea la sexta décima vez que vos bailás en esa pista Siempre hay una energía muy fuerte, tan linda Que la verdad es que aunque sea la décima vez que podés ser bien La vi como es ella Por lo poco que la conozco Por las pocas notas que le hemos hecho acá La vi contenida Sí, yo creo que es cierto eso Yo creo que todavía no explotó Ella, pero ella, viste que cuando la trajimos acá Ella está durita y todo lo mide La palabra, viste Todo te lo mide Está como que te mira rígida La veo contenida Es una chica que me da la sensación Bueno, también hay que entender qué pasó De novia, digamos En los medios no tiene mucha cancha De cámara De gran notas Pasó del kiosco directo a lo de Tinelli Claro, claro Ah, mirá quién está acá bailando ¿Quién está? Rabel Sabrina Ah, tenías miedo Qué horror Qué horror No, te caíste ahí No, es como era ahí Sí, es truco Mirá, comparemoslas a ver No, pero aparte Sí, sí, comparemoslas No me hagan comparaciones Sí Estás de acuerdo Que Chaka haya aceptado estar en el bailando Pues la llamaron básicamente por todo el estrevero con Matías ¿Vos hubieses sido en la misma situación? Yo nunca hubiese actuado como actuó ella en la vida O sea, ni fuera de cámara ni delante de cámara Yo me considero una persona completamente lo opuesto a lo que es ella Y haber hecho tantas estrategias como las que hizo Y lastimar a una persona tanto para llegar a tener cámara y entrar un bailando Y llegar a tener un nombre dentro del ambiente artístico Es muy fuerte Y creo que a la larga todo se paga ¿Ah, ella hizo todo eso? Sí, claro Y cuando ella dice que aceptó la propuesta de él A ver, pero me está cargando Lo firmaba Matías en la clínica Y ella es la que se encargó de difundirlo en todos los medios Me parece que eso no es sano Si vos amás Más allá de A ver, primero Si amás a una persona la vas a cuidar en todos los detalles No vas a estar grabando cuando tiene un delirio Y andar publicándolo en todos los medios Para que te vengan los medios a preguntar Primero Y si no lo amás Tampoco lo haces Tampoco lo haces Claro, claro Cuando ella dice que acepta la propuesta del bailando Porque necesita que la gente sepa quién es realmente Como limpiar un poco su imagen ¿A qué crees que se refiere? Mirá, yo creo que también se había propuesto En el cual ella pedía Entrar o al bailando o a Gran Hermano Como que ella quería llegar a la fama sí o sí Por eso también se decía Que había estado con ciertas personas Que tenían que ver con el medio Ah, no, no tenés tanto peso en el medio artístico Entonces voy por otro lado ¿Vos decís que gateó? No, no, no Más directa no Así la pregunta No, la metáfora no me cierra mucho No, no la manejo bien Sáquen sus propias conclusiones Se entendió, ¿no? La pregunta Sí Chibi, hacés una observación de cómo la viste ¿Está bien lo que decimos? Está un poco grita Sí, está muy bien Sí, es porque cuando vos no sos profesional Lo primero que te sale en la pista, en el baile Es tu ser No la podés caretear Si sos profesional la podés caretear un poco más Igual yo creo que una persona se desnuda el alma cuando está bailando Y podés ver Podés ver su energía Viste que las personas irradian una energía Y vos la ves a la persona cuando baile Y ves la energía Claro, es verdad Me parece que ella es muy dura Y me parece que es muy Como Les falta como sex appeal al bailar Está como puesta Como todo es una pose Como si todo fuera una pose Bueno, esa es la misma sensación que tengo yo Ella hizo una pose Cuando vino acá hizo una pose Vamos a ver qué decía el jurado Respecto a su baile ¿Qué opinión del señor Ángel Levito? Que lo veo serio con María del Martín Buena onda No, no, nos llevamos bien No tenemos ningún problema Me impresiona un poco Porque empezó su vida mediática Por decirle de alguna manera Diciendo que no le gustaban los medios Hace, no sé, seis meses Y acá estamos ¿Qué cambió en ese lapso? Que ahora le gustan, ¿no? Menos mal Siento que Gracias a la vida Y gracias a Marcelo Tengo una segunda oportunidad Para demostrar Lo que soy yo como persona ¿Vos te acusaron de embrujar a María? ¿En serio? Sí Yo estuve afuera, ¿qué? Sí, sí, sí El entorno Matías Salé nunca la quiso A María y decían Embrujar a Matías Salé Y decían gualichos Que lo llevaba con gente rara ¿Y qué? Con gente rara en Carlos Paz Que hacían macumbas Fue todo muy duro, Ángel Yo simplemente lo único que hice fue Fue duro, pero era mentira Es todo mentira Solamente él y yo sabemos de verdad Lo que pasó en nuestra relación El motivo por el cual yo me fui Decidí irme a Carlos Paz de nuevo Me contaste que te había engañado con Ravelli Por ejemplo, que era su ex Sentí que de repente Se me cayó un meteorito En la cabeza Perdón Sí, que empezó una película de terror para mí La verdad A ver, me gustó la coreo Me gustó obviamente Fernando Que bailó muy bien A vos te faltan como vitaminas Una inyección de onda De Charlotte No sé Un poco más Si querés ser una estrella Si querés ser una figura Que me imagino que venís a buscar eso Acá, más allá de limpiar tu imagen Te falta vender más actitud Más estrella Así que la verdad no me gustó Señores, el voto de Ángel es un cuatro A mí me gustó mucho Se nota que ensayaron mucho Se la vio segura Si no tiene conocimiento de baile Hizo giros Caminaba con elegancia En las partes que tuvo que caminar Subió y bajó de los trucos Muy prolijos, muy limpios Es un... No Seis no es Es un... ¡Nueve! Las correcciones son expandir los movimientos Soltarse más Ella tiene esta parte como dura Creo que es de nervio de tanta... Eso Esta cosa sacala Siempre hombros para atrás La cabeza no tan atrás Para no perder el equilibrio Y mejorar Bastante bien Bienvenida a la pista Chucky de la sierra Vamos Todavía Cuarta lo de Chucky Señores, el voto de Moria es un 7 Pasión, hija Pasión Eso es lo que falta Pasión Poné garra en el baile Fundamental Porque si no se pierde Estás etérea No, no hay pisada No hay carácter Falta carácter, hija Falta pasión Pero muy bien Muy bien De verdad Muy buen trabajo Mi voto secreto, señores Señores, ahí está el voto secreto De la señora Soledad Silveira Hasta acá 20 Chicos, esperaba menos Esperaba un desastre total Comparto lo que dicen mis compañeros Te falta un montón Pero van por buen camino Vamos Vamos Señores, el voto de Marcelo Son 5 25 puntos Gracias Lo que le dijo Solita Te falta pasión No, y es que dijo algo mejor ella Dijo una frase Decila, por favor No, no, no Que le falta energía ovárica Claro Pero eso se consigue Porque la pasión ¿Cómo haces? Que para mí ella es así Claro No podés Si no tenés pasión Para mí es fría La que ella fue correcta Pero fue una sucesión de esquemas No fue bailar ¿Me explico? Sí, sí Bailar tiene que ver Otra cosa Está contenida Está contenida Vamos a ver cómo sigue esto Bueno, gracias querida por venir Gracias Sabri Muchísimas gracias Déjame contar algo De que vamos a estar Voy a estar todos los viernes En vivo a partir de julio En crónica Que hago la co-conducción Junto a Omar Suárez Así que bueno Ahí vamos a estar todas las noches Y aparte gracias a Piu También la casa de estética Ricky Laco Y las morochas que me diste Muchísimas más ¿No te quedó? No Estoy dormida Y con cara de dormida Salgo al aire Muchas gracias Muy bien La tos te molesta todo el tiempo Y no te deja dormir Te presentamos Espectosan antitusivo Que no es lo mismo Que un espectorante Y sirve para cuando No tenés flema Y solo necesitas cortar La tos seca Que te molesta Y que te impide dormir O hacer actividades Espectosan antitusivo Formulado especialmente Con un potente activo Que te ayuda a detener La tos seca Para la tos seca Que solo te molesta Espectosan antitusivo El de la lunita Para la tos con flema Los clásicos Espectosan hierbas y miel Adulto y pediátrico Espectosan Sandra Un producto Para cada tipo de tos Muy bien Bueno, miren quién está acá Chicas Finalmente la trajimos En realidad todo esto Fue una estrategia Doman no está Le dijimos Mirá, vos quedate Hacer reposo En realidad Él tiene fiebre Desde hace como una semana Pero hoy le recomendamos Que se quede Porque trajimos a Carolina Pero para la verdad Podemos hablar mal de Doman Es que vamos a hablar mal de Doman Vamos a ver si Doman sale por teléfono Nada No Ella lo defiende Sí Vamos a ver si sale por teléfono Vamos a ver si sale la mamá de Doman Que es como una bonada Un servicio Que tenemos las 24 horas Una divina Una divina Bueno, mientras te cuento ¿Querés saber cuál es el secreto Para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon Canon te brinda confort y calidad Bueno, y ya está aquí Carolina Rompe el silencio Diría Fabián Doman Vamos a hablar de todo ¿Vino porque no está Fabián? Vino porque no está Fabián Mirá Pregunte ¿Cuándo no va a estar? Ahí voy Ahí va a venir igual No pueden estar dentro de uno ¿Saldrá Fabián por teléfono? ¿Ustedes hablan seguido o sí? No, seguido no Pero mantienen un contacto Sí, cada tanto ¿Lo extrañás? No No me contestes a más Para la tos producida por la artritis Arthrostop T caliente El primer sobrecito para disolver en agua caliente Especialmente formulado para tratar de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que calma tus dolores Y puede ser utilizado por aquellos que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Arthrostop T caliente Hasta tres veces por día Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor Arthrostop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Arthrostop T caliente Tu medicamento de confianza ¿Tu tintura habitual te dura poco Y te deja el pelo reseco o sin brillo? ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo Con melanina y proteínas de la seda La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo Y lo protege de los rayos solares Y para renovar tu protección día a día Usa la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas Encontrás Farmacolor en kit Y en su presentación individual en tu farmacia de confianza Y ahora también Encontrás Farmacolor en todas las sucursales de Farmashop en Uruguay Sandra Me voy a sentar al lado de Caro Me voy a generar así como un clima Sentate, sentate Sí, me voy a sentar Y generaremos un clima más intimista, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Mejor? Sí, nunca estuve mal Bueno, una ruptura pone mal a cualquiera Bueno, sí, un poco Pero bueno, es que tampoco estuve llorando por los rincones Ah, ¿no? No Yo creía en ese amor ¿Vos también? Sí Pero ya Ahora empecemos de nuevo la nota ¿Cómo estás? Decime la verdad Nada, nada, sí, estuve mal Estuve un tiempo mal Pero bueno, ya está Todo pasa ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pensás que tiene? Vos que lo tuviste más cerca Y de otro lugar ¿Qué tiene Fabián Doman? Que es como una especie de imán Para el sexo opuesto Es muy caballero Muy caballero Al principio cuando se quiere conquistar Es caballero Bueno, todos son No, no, no Hay pocos caballeros Hay pocos caballeros Claro Y Fabián en ese sentido Es un tipo que es muy hombre ¿No? En el sentido Ocupa muy el rol de hombre Tiene mucho sentido el humor también Sí, también Tiene conversación Tiene charla Tiene charla Es un tipo inteligente No es común A la vez Las solteras sabemos Ah, estás muerta de amor No, no estoy muerta de amor Pero estoy diciendo No, pero ella te está contando Lo que está contando Está bien Sí, sí, está bien Decime, Caro ¿Ya lo superaste? ¿Ya estás como tratando De alejarte emocionalmente? Sí, sí, sí Ya lo superé ¿Y por qué le mandaste Ese mensaje que decía Extraño? Uy, ese mensaje Ese mensaje no es de ahora No sé Preguntarle a él Porque él fue y lo mostró ¿De cuándo es? Y de hace un tiempo Pero para Cortaron en febrero Cortamos en febrero No pasó tanto tiempo Sí Sí Lo que, bueno No importa No sé De cuándo Es exactamente Es importante eso Porque a partir de ahí Sí, se volvió a hablar De que vos volverías con él Y se vieron un par de veces Sí, nos vimos un par de veces Fue un mensaje que mandé Que sé yo Vos cuando estás con alguien Mucho tiempo Te separás Es difícil A veces extrañás a la otra persona Es inevitable Que vaya al supermercado No, bueno Tuvisteaste las fotos De la bolsa Bueno, qué sé yo Son momentos que te agarran Defensas bajas Y ¿Qué extrañas soy? Y podés mandar un mensaje Diciéndote extraño No es nada Que no gustas Tan terrible Estuve un montón de tiempo con él Lo que pasa es que Que se haga público eso Y él lo hizo público Yo no ¿Te enojaste? Me molestó ¿Qué te molestó el Fabián Después de la ruptura? Me molestó que él Bueno, lo decías vos Es que él cierra así Y cierra Sí Es como cuando Cierra y cierra Bajá la torreción Corta Sí No tiene término Eso te dolió No te molestó Sí, me dolió Sí ¿Y qué te enojó Después de la relación Que tuvieron Y de corto No, enojarme nada No, estuve más dolida Que enojada Dolida por cómo reaccionó él Sí Por la actitud que tuvo De no llamarte Para preguntarte Cómo estabas Si necesitabas algo Cómo estaba tu hija ¿Quedó algo por decirte Por decirle, Caro? No, porque de hecho Nos volvimos a ver Y hablamos No metas la cucharita Que estás de novio ahora ¿Sabías que estás de novio? No importa ¿Cómo jugabas a la canasta? Caro Esperen, esperen Está Fabián Doman en línea Hola, Fabi ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te sentís? Tu pelota Ahora, la producción de mi Buen día a todos y a todas La producción de mi programa No me cuida ni a cosas Toma la jugo Toma la jugo Toma la jugo Toma la jugo No podemos formarme Esta es televisión, Fabián No cuidamos a nadie Esto es show, Fabi Esto es show Está bien, pero Además yo quiero aclarar Que a mí no me gusta Hablar de mi vida privada No, no Eso sabemos ¿Cómo era la frase Que le vas a decir a Tinelli? Vengo a hablar solo De mi vida privada Le voy a decir Solo vengo a hablar De mi vida privada No me interesa hablar De mi vida pública A mí no me indica eso Fabi, pero están en buenos términos ¿No? Digo, porque Carolina Carolina tiene palabras Muy amorosas Hacia tu persona ¿Qué te pasa a vos? ¿Es recíproco? Sí, por favor Hola, Caro ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Por supuesto No tendría por qué Tenía otras palabras Yo hacia ella Ni ella Hacia mí ¿Crees? ¿Crees en la amistad Después de una relación? ¿Se puede construir una amistad? No te escucho bien ¿Qué decir? ¿Se puede construir una amistad A partir de ahora Con Caro? La verdad Yo no creo mucho En la amistad Ante lo mera mujer Ya lo saben eso Pero Sí, ojalá Sí, sería Es muy lindo ¿Vos, Caro? ¿Querés ser amiga de Fabi? No No Ella no quiere igual Así que no te gastes Bueno, listo No te perdí una amiga ¿Eres una amiga? Yo te la remo un rato Si querés Pero ella no quiere ¿Sabés? 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 No, que no creo que a Maca Le guste que vos Seas amigo de Carolina Calmate Mira, en todo caso Lo hablaría con Maca Pero no me lo planteó Es una mujer muy segura Macarena Vos la conocés Tiene una personalidad Arrolladora Igual Maca tiene Tres días de vigencia Bueno, Fabi Igual acá No vamos a hablar de Maca Vinimos a hablar de Carbo Así que Hablale a Carbo Porque estamos tratando De acercar posiciones Y vos me hablás de Maca Y me enfrías todo No, pero a ver ¿Pero qué posiciones Quieren acercar? Yo no quiero acercar Ninguna posición Yo no entiendo muy bien Perdón Yo no quiero acercar Ninguna posición No entiendo muy bien A qué queremos llegar con esto Me parece que hay un punto Que estaría bueno Que aclaren en vivo Fabián, querido Que tiene que ver Con qué siente Carolina Que tal vez Después de la ruptura Vos no te habrías manejado Del todo bien Teniendo en cuenta Que sos un tipo Caballero ante todo ¿Te gustaría decirle algo? Pero ya le hemos hablado En la escena que tuvimos Bueno, pero no lo hablaron Públicamente Que es lo que importa ¿Pero por qué hay que hablar Públicamente? Porque estamos en televisión No, no, no Yo te la voy a dar vuelta La pregunta, Fabi Yo te la voy a dar vuelta Yo le pregunté a ella recién Que extrañaba de vos Y ella que le brillaron Los ojitos Dijo algo así como que Eras un hombre muy caballero Y esas cosas que tenés vos De ese autor ¿Vos qué extrañás de ella? Se está muriendo Se nos muera la vida Vamos a decir la verdad Carolina extraña el supermercado No soy un hombre De ir a comprar el supermercado Y yo extraño su cocina Esa es la verdad De lo que extrañamos los dos El uno del otro ¿Vos extrañás el supermercado? Sí, por supuesto ¿Nada más? No, extraño otras cosas No, hay otras cosas Pero a ver Digo, me parece Fabián, ¿por qué no lo repensás? ¿No ves que extraña otras cosas? No, no, no A ver Yo que no puedo creer Está el team que quiere Que vuelva con él El team que quiere Que vuelva con Carolina Y yo estoy muy bien Con Macarena ¡Ah! ¿Cuándo vuelve? Chau, Domán Chau, Domán Gracias por todo este besito Para vos Jurate, recuperate Vuelve mañana Basta No me van con los tipos Que tienen una relación De dos días Y de fin Me parece que Ay, mi novia Pero está bien Porque al principio Te sentís así enamorado ¿La conoces a Macarena? No ¿Te hizo mal saber Quien estaba en pareja? No, para nada Mejor Mejor ¿Cómo se está saliendo Con ese periodista Que se mostró el otro día? Pablo Costas ¿Con quién? Pablo Costas Con Pablo Costas ¿No? ¿Sí o no? No, no Sí, eso es un sí Ley Bajoyas Controbalajas Brillantes Al mejor precio Conseguí la mejor cotización Del mercado De forma rápida y segura Ley Bajoyas Sinónimo de excelencia Y bueno Atención personalizada En Avenida Corrientes 2819 Casi Esquina Pueyrredón Mirá Nuestras alajas Tienen un valor Muy especial para nosotros Y no las podemos Dejar en manos de cualquiera Ley Bajoyas Compra oro Alajas y brillantes Al mejor precio Ley Bajoyas Avenida Corrientes 2819 Casi Esquina Pueyrredón Tengo una idea Cuando no venga Evelyn Que venga Caro ¿O no? Ah, ah Ahí está Gracias Caro por venir Gracias Nos vamos chicos Hasta mañana Ya seguramente Con Fabián Doma Recuperado Le estamos dando Mejoralito Como cuando eran chiquitos Y mañana seguramente Va a estar aquí Con nosotros Gracias por habernos acompañado Ya viene Ángel Y sus angelitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!